Este compadre, voy a ver este programa que es que me gusta mucho y nunca me lo pierdo. ¿Qué es eso, compadre? Caso cerrado, vamos a verlo. Quédate, quédate, quédate un momento, compadre. No importa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que caso cerrado? Eso es lo que yo voy a ver ahora, caso cerrado. ¿Por qué me miras así? Es que ese cañito que tienes en la cabeza no te pega. Ay, no empiece ya con eso, no me estés tripeando. Vamos a ver eso. ¡Poncadre, a mí no me gustó eso! ¿Pero no me vas a dejar ver el programa? ¡Poncadre, yo quiero que lo hagan a América! Ya no están dando la hora, ahora lo que dan es eso. No me gusta ese programa. Pero eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que están dando. Concadre, tú sabes que el mío está en la obra en América. Él lo ve después, busca en YouTube, a ver si la puede ver, pero yo voy a ver esto ahora. Concadre, no me hagas cantar una canción. ¿Pero para qué tú vas a cantar una canción, mamón? Ya llegamos, ahora vamos a ver, caso cerrado. ¿Tú quieres que yo te ponga un caso a ti? No, te estoy diciendo que me ponga un caso, pero vamos a ver el programa, chico, que ya está bueno, ya está todo el día para arriba y para abajo. Concadre, yo no he hecho nada hoy y quiero que lo hagan a América. ¿Me vas a hacer cantar una canción? Ah, vas a cantar una canción, ¿para qué? Escucha esto que te voy a cantar, porque yo quiero que lo hagan. Laura no está, ella se fue, y ahora no la voy a ver nunca más. Ese es el programa que yo veía mucho, ahora quiero verlo otra vez. A mí me gustaba mucho esa ruguita, me volvía loco todas las tardes. Y ahora que yo hago, Laura no está, ¿ahora qué haré? Si todo el mundo tenía trabajo con ella, todo el mundo trabajaba vendiendo sanduichitos en todas las esquinas. Y ahora que harán todos esos cobres, aquí no puedo venir. Y en caso cerrado, no hacen eso, quiero ver ese programa otra vez. Esa ni me gustaba, a mí un montón. Yo quiero que tú me pongas a la hora, porque eso es lo que a mí me gusta, y me gusta. Y a mí me gustaba mucho ese programa. Quiero ver lo que ella hacía, diciendo a todo el mundo que casara al alante. Y ahora nada de eso se ve, solo ven, ¡eso cerrado! Solo quiero ver la palabra, quiero ver el programa, por favor. Eso es lo que yo quise, robo, ven, dame un poco de eso, por favor. Dame el control y cambia ese canal y con la bella, por favor. Ahora no sé, ¿qué yo voy a hacer? Y ahora era, el amor de mi vida. Ay, bendito. Y quiero ver el programa otra vez, y por más que te intentes no ponerlo, lo voy a ver. Por más que te intentes que yo dejo ese programa, solo quiero, quiero, Laura. No me cambies ni mentalidad, yo quiero ver a Laura, por favor. Ese es el programa que a mí me gusta, yo quiero verlo de nuevo, por menos. Yo quiero ver a Laura otra vez, por favor. Tú sabes que Laura no me está andando así, vamos a ver el caso cenado. No, yo llegué de trabajar, por favor, por favor, por favor, por favor. No, voy a ver el caso cenado, tú, a ver tú, que Laura. Si quieres ver que usted te domine en la caja, ya tres con cuatro, la verdad que usted me trata muy malo, ¿viste? Yo no te estoy tratando malo, yo llegué de trabajar y voy a ver ese programa. ¿Ok? ¿Qué es eso, compadre? No sé, voy a tratar mucho. Ahí vamos a ver el caso cenado.